qué hace que dice que pasa aquí from triple x 73 trayendo un gameplay de ring wall para el disfrute de todos vosotros y nada chicos aquí estamos con lo que se nos viene encima torretas activadas según creo recordar dejamos en anterior episodio vale todos con restricciones vale animales también con restricciones vale y vale ok pues esto puede ser gracioso necesito gente con franco porque sabéis que esta gente estos no llegan así que bueno vamos a darle un momentito a play antes de molestarlos mucho y vamos a pillar como solemos hacer a dilaila que ya la llevamos vale y a cronos vale 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 esto lo quiero que pero cargáis en principio un proyectil de mortero y con proyectil de mortero vale que empecéis a dispararle al que viene delante a ver cogemos las dos plis a ver qué tal se nos da después le meteremos de estos para quedarlo atontados esforzamos a que vayan a este vale pues por mi parte ánimo en play lentito van a por no lo pilla no lo pilla ostias que si hay what the fuck ostias pues te pilla no lo pilla te pilla te pilla te pilla te pilla cuantos hay de estos y luego sí solo hay uno what este segador nos da este segador le da no lo pilla qué arma lleva lanza cargada uff 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 corre no lo pilla ya va a disparar no le ha dado vale pasamos unos arbustos es que vaya terita cómo está esto de árboles vale vale y ahí te vas cubriendo con los árboles venga corre 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 y ahora eso sí eso sí vale ahora eso sí necesitamos a francotiradores ubicados en posiciones estratégicas en posiciones estratégicas antes de que lleguen los otros ahora mismo francotiradores solo vale para no tener no lo pillo está aquí al lado no lo pillo a ver félix te vienes aquí y no lo pillo 20 aquí ok y qué más tenemos con francotirador kakashi 20 aquí 20 aquí 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 el tubillo nada caimán nada elena nada elena sí elena 20 también aquí halcón también lleva francotirador vente aquí detrás de la torreta dando pegaditos que yo sepa no venga y vámonos entra para dentro como si me hubiera mañana maldita puerta vale pero no lo pillo ya va precisamente a colo uy venga ahora ahora no lo pillo no lo pillo le está disparando está escondido detrás de un árbol realiza de ahí no le llega realiza vente aquí sí sí le llega creo que todos le llegan a ver realiza vale perfecto bueno y cómo va nuestra gente vienen para arriba bueno disparamos algún petardo de estos o que no lo vamos a dejar para mañana bueno pues no había visto yo los segadores así que cuidado con el segador kakashi no está haciendo nada vente aquí le hemos dado o qué ha sonado bueno voy a estar hasta aquí félix céntrate en disparar a este perdón céntrate en disparar a este vale vale vienen esos morteros que hablábamos vamos a empezar a cargar vamos a empezar a cargarlos con EPM ahí está con EPM los quiero vale y los quiero los dos disparando a este primero forzamos a este venga va para pararlo si a este no le damos ni a la de tres eh bueno está herido ya eh este necesitamos ya el EPM o nos va a endiñar nos va a endiñar nos va a endiñar nos va a endiñar ya va a disparar eh félix para arriba o cámbiate de sitio corre hay te hirió ¿veis? podemos por favor el EPM a ver animal loco o el que se acerque el animal loco a ver eh tubillo no caerá píate esto era las granadas de fragmentación por ahí tenemos que tener EPM granadas de fragmentación cócteles molotov pues ¿dónde están las EPM? tenemos ¿no? si si tenemos tenemos recuerdo que teníamos vamos a ver ¿dónde están las EPM tíos? pero tenemos guarda para estas cosas leche estos son granadas de fragmentación no las veo estaréis viendo vosotros y estaréis diciendo que ellos ahí no las ves a ver aquí con las armas no estarán ¿no? no una pistolita amigo amigo eh tubillo no caerá equipa de esta granada ¿qué ha pasado? mayor colapso de riego mental de Félix Nilton bueno Félix como siempre además Félix está tocaete eh sin peligro inmediato en el brazo izquierdo he caído por él vamos a hacer un vamos a hacerle un poquito de vamos a cubrirlo más eso y hacemos que se acerque y que todas las ametralladoras disparen este aquí hay otro tocado ya eh halcón está tocado ya eh disparo de lanza cargada en brazo derecho bueno veremos a ver sin peligro inmediato ¿no? eh vale ya has cogido las Kaira ya has cogido eso venga vente para acá esto tiene que estar ya mira 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 ahora está tuneado esto es lo que yo quería macho por dónde vienen los otros eh cuidado eh vale este que también cargue las EPM y que estune a este para que estas eh mientras estamos aquí eso es que ya están disparándole lo dejen atontado a ver si puede ser juego ¿dónde? ah porque este dispara WTF está lloviendo nos ayuda nos ayuda el tema de que esté lloviendo vale este sigue estuneado y ahora le estamos dando esto en el cielo de abajo vale este está caído ya vale este está caído vale perfecto feliz a dormir o lo que quieras halcón a dormir o lo que quieras eh y además estaba el resto venirse para acá y que irá que está con las EPM también vente para acá porque estos estos cacharros tiran fatal fatal lo pillamos de aquí está con los EPM si pues a ese ya no tiene que dispararle este ya tenía uno vale disparale a este forzamos a este todavía hay otro por ahí abajo eh este que se va a meter ya también eh eso es uff cuidado la torreta vale a ver necesito y esto si me lo apagueis arquitecto eh eh zonas crear zona permitida zona vallado a ver porque aquí va a haber grescas necesito que esto si me lo me lo apague vale el resto que no está vale listo caimán eso inmediatamente apagar elena a ver halcón halcón llevando buena comida y comiendo buena comida entonces entiendo que ella haya acostado por aquí o que esta cama porque está normal no si vale apagar fuegos tío y cuidado que no lleve ningún balazo vamos venga 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 vamos a seguir de aquí a que llegue ahí hasta que mató eh me ha reventado no se como no y el cable se ha ido a tomar por saco no porque el cable pasa por detrás uff 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 menos mal que la lluvia nos ayuda en ese sentido mira esta ardiendo uy ya se ha apagado de milagro va a comer ahí ahora un poquito va a comer te has puesto en un sitio a comer macho te va a llevar un tío emilio está vale arreglando uff este no estuneamos ni de coña eh este está siendo estuneado a ver este está siendo este forzábamos a este y este porque cuidado porque van a entrar en zonas en la que ya no estuneamos a este a ver a ver el de las granadas pen quien es era kakachi no no kakachi no a ver no le veo las granadas pen quien lleva las granadas pen kaira vale perfecto kaira eh lánzale una granada pen uff te tienes que acercar tanto de verdad o desde ahí puede que va desde ahí no puede pero aquí si puede verdad vente aquí menos mal que la lluvia nos está ayudando a ver eh y viene el otro eh no estuneamos ni de coña eh valiente gente con los uff a ver va a apagar vale el incendio vale y ahora ahora eso es ostias pedrín ostias y donde vas ah te vienes aquí a tirarla o como va esto uff eh kaira uff kaira donde dije digo 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 a ver eh píllate otra vez tu arma y te vas a acostarte eh que esa es sin peligro inmediato no quemadura que haces caerá ostias que se esta ardiendo esta ardiendo esta ardiendo la tonta ostias estas muerta estas muerta campeona estas muerta que haces que haces estas muerta estas muerta tia estas muerta estas muerta tia que haces ah va al agua what estunearlo ya pero ya no 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 vente aquí corre what the fuck what the fuck uff van mandando molenta uff uff oh no es que se estaba viendo venir bueno y ustedes que estáis haciendo leche venidse para acá realiza rescata a kaira what the fuck tiene peligro inmediato pero el dolor es extremo claro se esta quemando viva venga llévatela corre what the fuck que nos la matan tío eh eh ahi apaga nos lo pillo eh nos lo pillo no a ver tu sigue aquí es que si no 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 acabamos a ver gira ahí eh emilio rescata a kaira No lo pillo Bueno, Kakashi que está al lado, que apague a... Vale, ya está apagada, ¿no? Vale ¿Dónde vas? Kakashi Vale, 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 vale Eh, tubillo Arriba, macho Oh, Emilio, 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 Emilio ¿Dónde está Emilio? Emilio, para acá No vea tú, macho Vale, tenemos a dos tumbados A tres, perdón Sí, tenemos a tres tumbados Quedan estos dos Que a saltito me están mandando a cazar Pero a la nave ni me la tocas, ¿eh? Me cago en la leche, ¿eh? Ni me matas a nadie, tío Aquí estáis ustedes Muy jodidos, ¿eh? De hecho De hecho, vosotros ya Liberaos No me hace falta que seáis francos Tiradores Eh... Kakashi... No sé dónde está Ah, Kakashi viene para acá ¿Por qué? Eh... Kakashi, ¿por qué viene para acá? Colón necesita rescate Ah, vale, vale, vale Porque Kakashi estaba rescatando a Kaira, tú What the fuck Rescata a Kaira Incluso se nos muere Vale, te va a poner a comer ahí, hombre No te pongas a comer ahí Menos mal que está lloviendo, tío Por lo menos algo... Oye, yela No, si al final no abren el hueco ¿Dónde va Elena? A apagar fuego, ¿no? No, eh... Te van a dar Te van a dar No, Elena Adentro Eh... A ver, espérate Vamos a volver a quitar Y que se queme lo que se tenga que quemar Esperemos que no... Eh... Perdón Quitar zona permitida Quitar zona permitida He vallado Porque eso cuando era el principio Que no habían llegado todos Sí, pero ahora ya No Eh... Vete Vete ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Ah, vale, vale Te cambia Vale, este como está de salud Herido Y herido Con bastante poca vida A ver, ahora sí Emilio ¿Estás ya aquí? Viene todavía Tubillo Era también De medicina, ¿no? Eso es Tubillo Arriba Deja la cama Vente para acá Eh... Caimán Tocar a currar a ti, tío Vamos a dejar los demás Vente aquí Eh... No lo pillo Vale Kakashi Vale Emilio va a curar Tubillo va a curar Caimán Viene para acá allá Elena Vale Y la isla nada Es que tampoco Tampoco tenemos aquí Y esta gente sanguía, ¿no? Esta gente sanguía La madre que nos parió Esta gente sanguía, macho Yo creo que esto es algo Opera, mortero Anda Opera, mortero Este que le endiña a este Forzamos configuración Aquí Y este Forzamos configuración Aquí A ver si lo stuneamos Por lo menos Menos mal que está lloviendo, tío Bueno, y la isla parece Que vaya al lío El Kronus también Caimán Vente más cerquita Ahora te toca a ti Jugártela, chaval Pero con la UCI Tienes alcance Las granadas Pensé que tienen que estar Estropeando Pero vamos, tampoco Vale, eso es Caimán Vale, sí Abrí en torreta de acero Me la suda Caimán, tú ¿Qué alcances tienes aquí? No puede alcanzar El objetivo ¿Por qué? Vente aquí ¿Puedes o no puedes? Eso es Sí puedes Sí puedes ¿No? Digo yo No puede alcanzar El objetivo Por nada Por tu casa Pero What the fuck Esto no es Tampoco zona Ah Vale, vale, vale Vale Ok Ok, macho Vaya telita Vaya telita De episodio Dios Vamos a intentar tunearlos Hombre Hombre, muy buena esa A ver tú Buena, muy buena Venga Y ahora ya que se encarguen las Las torretas Mientras estás tuneado Que es lo suyo Mira, otro que ha caído Vale Este Estunea también aquí De hecho tú No, tú vas a usar ya Incendiario Porque está lloviendo Y porque podemos Y le vas a meter aquí Venga Mientras lo tenemos Estuneado A ver si le metemos Un incendiario Y lo quemamos Vivo Vamos a ir poniendo ya Porque en principio Todo debe estar ok Este se ha muerto Entonces ya no No, no No se ha muerto Perdón Este Lo apagamos también Enfermedad e infección Hostia que los tengo Sin curar Tío ¿De quién es la infección? De Félix A ver Félix Prioriza atender a Félix Prioriza atender a Halcón A ver Tubillo O prioriza limpiado de sangre Kakashi Prioriza ¿Qué vas a hacer? Le va a llevar buena comida A alguien ¿Vale? Pero Porque Kakashi No era capaz De De medicina ¿No? Venga, vale Tubillo ¿Dónde vas? Ah, vale A ver Cómo va la cosa Por aquí Sigue este Estuneado Ahí te lo hemos puesto El proyecto No Se le pone Eh, no le he dado la información Le he dado A añadir proyecto A pagar O si le habré dado la información Claro Si me lo saca Es porque me la Vale, vale, vale Teníamos Uno, dos, tres Eran cinco ¿Dónde están Los que faltan? Esto no va a dar componentes A ver Eran cinco, ¿no? ¿No habrá que ir por el otro ¿O qué? Unos, tres, cuatro Cinco Era entonces con este, ¿no? Vale, vale, vale Sigue estuneado Pero está Venga, venga Dale ahí Toma Es decir Otra vez estuneado Adaptado pone Pero es estuneado Es decir El Delay le dispara muy bien Pero el Cronus no da ni a la de Dress Cronus ¿Quieres pegar un incendiario ya? A ver qué haces No, si al final lo matamos de Cronus Cronus, tío Aquí Dispara ya Ahora Joder, que ha tardado No Estás estuneando ¿Por qué estás estuneando? Ah, tú eres el que estunea Vale ¿Y tú eres? Ah, entonces Delayla es la que no Da el dinero de Dress Vale, ya Vale Ya os podéis ir Eh... Salud Eh... Aquí no hay proyecto a pagar Restricciones Sin restricciones Caira sigue tumbado A ver Si lo logramos curar No, todavía no lo hemos curado Ahí, Caira era de lo que estaba Perdón ¿Dónde está Emilio? Emilio, tío Eh... Atiende a Caira Pero ya Echando leches What the fuck Veremos a ver si no tenemos aquí Vale ¿Félix ha sido atendido? O sea, te lo vemos así Mejor Lo vemos así mejor Que me gusta este mod Félix además tiene la... También tiene 12 horas Realiza Que no ha sido tampoco atendida ¿O qué? No Realiza no ha sido atendida Eh... Tubillo Tío, no te acuestes más Atiende Eh... Vale Vamos a atender a la Caira Y a Realiza Que son los dos que quedan por atender Vale Perfect Vale, damos ya un poquito de velocidad Eh... Restricciones las quitamos Los animales también quitamos las restricciones Empiezan a llevar cositas Y vamos a seguir adelante Con todo nuestro proyecto De la nave La nave que ya está Ya sabéis Es la 1.0 Eh... De Ringwall tirando Para afuera A ver si somos capaces A ver tú y yo Esto O lo limpiamos Vamos a tener un problema De infección Más de lo que ya tenemos Mirad como se queda la suciedad Con la alfombra Se queda ahí ¿Eh? Vale, ahora sí están todos tratados ya ¿No? Si solamente queda Vale, todos tratados Solo queda Félix con La infección leve Inmunidad al 17 Infección del 10 Bueno, Félix Eh... Y a todo esto ¿Hay alguno que haya perdido algo? Pierna izquierda cicatriz No, tampoco me preocupa mucho Kaira A ver cómo queda A ver cómo queda Kaira A ver cómo queda Kaira Eh... Realiza Ah, Realiza está de escándalo Realiza está de escándalo Aquí es... Eh... Infelix En el momento de pasar la infección Pues también está de escándalo Aquí es Kaira A ver cómo queda Es que Kaira la pobre Uff Se quemaba Y no ve la que le ha llegado Cuando se quemaba, tú Se ha ido para allá Para acá Para Vale, ya estaremos reparando Estaremos ahora Mira, ya tenemos a lo... Llevando cosas Precisamente Esto Recogedlo Que se va a estropear Mira, mira, mira Qué eficiente tenemos aquí A los animales A ver si viene apagada esto ya A los bichejos este Este no nos ha dado, tío No nos ha dado No No nos ha dado, tío Qué pena Bueno, ahí se han llevado Unos cuantos disparos de rifle Francotiradores Ha estado más o menos bien Vale, Elena está reparando Me parece Me parece de escándalo Y esa nave que sigue Sigue el proyecto adelante ¿No? De hecho ya A ver Componente avanzado Y Bueno, necesitamos componente Pero ahora estos bichos Nos van a dar componente Sí o sí Así que muy bien Halcón que sigue Y en la otra mesa La arrancamos La arrancamos Que no pare la fiesta Y que venga ahora Kaira también Cuantito esté Lista ¿Esto qué es? Ah, porque está todo quemado Está todo muy mal ya Y se lo ha quitado Vale, vale, vale ¿Qué van? ¿Bolillas? Kaira, ¿dónde vas? Kaira va ¿A qué? Ah, a ponerse otro Muy bien, Kaira Pero Escúchame ¿Cómo estás? Bueno Estás levantado Tú misma Yo no te voy a Enfermedad de infección Vale, Félix ¿Cómo andas de la infección? Vamos a dejar esto aquí abierto Un momentito Que yo vea Antes está mejor Mira, ve 58% de inmunidad ¿Veis? El punto está más amarillo Porque lo habrá tratado Un mejor médico Vale, parece que está Todo el mundo operativo Félix Bueno Yo no sé Lo que ha cogido ella Pero A ver Esto es De difunto De un 50 De difunto De un 30 Bastante fatal, ¿eh? Bueno 36, 68 36, 69 Vamos bien ¿Cómo puedo poner más chiquitito? Sí Ajajaja Qué maravilla el mod este, ¿eh? Tenemos aquí arribita Eso es Qué maravilla de mod Comerciante de productos a granel Realiza ¿Cómo está? ¿Está dormía? ¿Ves? Tenemos maquillaje, ¿eh? Y caerán hasta para hablar Mayor riesgo de colapso De Félix Nilton Félix que sigue, tío Penalizando un montonaco Por el tema del divorcio ¿Ves? Ese menos 20 Pero ¿Cuánto le va a quedar todavía? En 8 días Por fin, tío Entre eso y los dolores que tiene Pero vamos Estás bien, estás bien 79, 40 Realiza Ah, que te acabas de acostar No, porque se nos van a ir Comercia Con Olga Vete a hablar con Olga Anda Mira, te voy a pillar Todo el penmigan que tienes ¿Vale? Y tienes bastante Por si tenemos que ir Con el penmigan A por A por eso También me habéis dicho lo de leno Pero Vale, soltamos la carne de megaraña Tenemos, yo que sé tú Tenemos maíz Mira, este Esto está de maíz fuera Todo esto está de maíz fuera Patatas Este stack de patatas fuera Arroz Tenemos What the fuck Todo esto fuera Y hemos dejado de De hacer, ¿eh? Comida, ¿eh? De Huevo de gallina Sin fertilizar No sale en pollito, vale Lana de mega perazoso Bueno, vamos a ver La leche Te la vendo también Lana Tela Tenemos 3000 Lana de múfalo ¿Vale? Y lo diablo Este stack de 75 Fuera también Vamos a ir liberando Almacén un poco Cuero de pavo Cuero de mú Cuero de alpaca Cuero de casuario Cerdo Cobra Cobra Emu Tortuga Toma esta Esta de 75 Hiervos medicinales Ya no sé dónde vamos a meter Hiervos medicinales De hecho, llévate 200 más Nos quedamos con 1000 Bueno, cuidado Bueno, ¿a qué tienen ahora para comprar? Porque estamos aquí como los lilas Ahora estamos aquí como los lilas No tienen nada para comprar Tenemos un casco de acero militar normal Que no se lo hemos puesto a nadie Se lo vamos a poner ahora A caída O alguna Para que no Pues casi que prefiero entonces venderles A ver, esto hacer otra vez Esto hacer otra vez Los cuero Que me están ocupando bastante sitio La lana, ¿vale? La leche la ponemos a cero Y la comida, pues La ponemos a cero también 1200 1200 En la sensación Hemos comprado el pérmica Es que tampoco tienen nada Esta gente, tío Pues... No sé El hilo diablo Este lo ponemos a cero también Y ya está Tú Lévate lo que Ven a Para ti Sí, ya lo sé Para ti Tú déjanos el pérmica y las platas Y adiós Grupo Esta de Paz de Gabri Está de paso por la zona Pero esta gente ni comercia Ni nada, ¿vale? Visitante Eso es... Ah, tenemos también visitante ¿Dónde? Joder, tenemos gente Son los mismos, ¿no? Esta gente tiene interrogantes Sí Realiza ¿Dónde estás? Vale, está ahí dormía Realiza Hay que hablar con el spider No se le escape el spider Realiza cuando te va a despertar Que realiza la pobre también Que sea una escapada el spider Aquí está el spider ¿Qué hace aquí? Tanto por saco Esto no es mesa de reunión, ¿eh? Virgen Esto no es un punto de reunión Se nos ha quedado eso como punto de reunión Y se ha venido ahí el tío Se ha sentado ahí Molestando a Caíra, tío Caíra no puede negociar Vete por ahí Bueno, Charla ahí En plan Realiza, anda Hostia, te ha pillado al lado Qué bueno A ver Todo el permicam pa' mí Te vendo Tiene 123 Tampoco tienes pa' tirar el cohetes, ¿eh? A ver, ropa que haya mala por ahí O ropa de difunto Vale, 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 vale Tienes mucho dinero, tú Tampoco quieres muchas cosas Ni tienes nada que a mí me interese Las peines tan fatales ya Pues no sé La verdadera tela mala Un 86 Gabardina tela normal Vale, ya está esto más o menos 60 y 60 Pues toma, llévate también el pantalón Excelente Aunque es excelente Pero no tenemos que arreglar Venga, pa' ti el resto de dinero Confirmamos Ahora ya te puedes ir Bumalop está embarazado Que tú ya la hora de cría de bumalop que tenemos Claro, esto cuanto más bumalop tenemos Más crían Tenemos los almacenes ya casi llenos de De porqueridas Bueno, hemos pegado una limpiecita ¿Se han notado? Escúchame, y lo diablo Tenemos también para hacer La jalea esta No, es jade Es jade Pues podríamos hacer con 35 O sea, si podemos hacer una escultura De jade A ver, ¿dónde tenemos la mesa de...? No da tiempo, no Esa es cultor Vamos a hacer Una escultura pequeña De jade ¿Nos da para hacer una escultura pequeña de jade? A ver si nos da Eso sí lo vendemos muy bien Yo creo que no Es que no me dice tampoco cuánto necesitan ¿No? Requiere 70 Vale, pues ya está Pues dicho Pues entonces va a hacer De... De uranio Los cojones Uy Sorry De... Bloque de piedra Menos granito De lo que quieras De lo que quieras Menos granito Y de jade Cuando haya jade Pues la haces también Y de hecho Y de madera También la puedes hacer Y de hecho No la vas a hacer pequeña Es decir que Vale, esto lo dejamos así Vale, quitamos esto Añadimos proyecto Es una escultura Mediana Y vas a añadir un proyecto Una escultura grande Vale Lo mismo Pues... Ah, mira Se ha quedado, ¿no? Se ha quedado tal como lo dejamos No creo No, granito no No, no se había quedado Madera, vale Sí, esto sí No, acero no Vale, quitar acero Y granito Vale Hazte dos medianas Y hazte Dos grandes Eso también les va a gustar mucho Vamos a hacer varias esculturas Porque les va a venir bien Para el tema de ¿Este es el que hemos tocado? No, hemos tocado el otro Esto fuera Y esto fuera Ok Pues ánimo ¿Qué hace, Spider? Además, si quitamos también material Averión for flan Vale, no me importa Exteriores a 41 Cuidado Interiores A No veo nada, tío Ahora, a ver A 24 Bueno Pero hemos encendido dos Vamos a encender otro más Y vamos a ir dejando Por aquí el episodio Aquí, ¿cómo estamos? Me ha encendido uno Pero estamos a 21 Vale, bien El menor riesgo de corazón Este es Feli No cambia Vale, esto ya se ha terminado Perfecto Lo volvamos a poner más Más alargadito Para ver a A los 12 Cuando queramos ver Y minimizamos ahí arribito Ok ¡Qué gran mod este! Vale, están cargando baterías Tenemos una placa jodida Y señoras y señores Gracias por acompañarme Y no olvidéis Sed más buenos en la vida ¿Esto qué le falta ya? Dos de cinco y dos de diez A ver ¿Y lo... ¿Ya habéis cogido los estos? Ah, no Claro, si no les ponemos Los han apagado Claro Y así no vamos nunca en la vida A sacar los componentes Que además se están estropeando Vale, esta se dejó aquí algo, ¿no? Vale, si se le pincha dos veces Lo recoge todo, ¿sabes, Frank? ¡Venga! Nos vemos Sed más buenos en la vida Que yo jugando ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video